Para ti, madrecita linda, te cantan los chichis, con sentimientos. Cuando estoy solito, me pongo a pensar, cuando estoy solito, me pongo a pensar. En mi madrecita, santa ni bonita, en mi madrecita, santa ni bonita. Para ti, madrecita, santa y bonita, madrecita linda, cuando sirvas el pan. Y encuentres vacío, donde me sentaba, no llores, mamita, que pronto te vene, muy lejitos estoy, dame tu bendición. Dame tu bendición, mamita, que lo necesito. Y este es el sentimiento de los chichis, para todas las madres del mundo. Cuando estoy solito, me pongo a pensar, cuando estoy solito, me pongo a pensar. Cuando estoy solito, me pongo a pensar, en mi madrecita, santa ni bonita. En mi madrecita, santa ni bonita, ay, madrecita, como pienso en ti. Madrecita linda, cuando sirvas el pan, que encuentres vacío, donde me sentaba, no llores, mamita, que pronto te lo veré, muy lejitos estoy, dame tu bendición. No llores, mamita, que pronto te lo veré, muy lejitos estoy, dame tu bendición. No llores, mamita, que pronto te lo veré, muy lejitos estoy, dame tu bendición. No llores, mamita, que pronto te lo veré, muy lejitos estoy, dame tu bendición. Gracias. Gracias. Gracias.